Desde Michoacán, un saludo para el Paso, Texas. Enemigo, 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 enemigo disfrazado. Porque estoy bien, bien, me siento bien, bien. Porque yo lo hago como tú, no lo puedes hacer Porque tengo el flow que tú no puedes tener Por eso es que me quieres ver caer A veces pienso en decirte todo Que eres un palomo de macomo Pero mejor te dejo con tu envidia Diablo que mierda tu vida No sirve y te coge con la mía Enemigo, tengo muchos enemigos Enemigo, tengo muchos enemigos Enemigo disfrazado, amigo Enemigo disfrazado, amigo Tú me odias y tu mujer me lo mamá Ella me ama, no es mi culpa Ella es que me llama Si tú me odias Porque dices que somos pana Si tú me envidias Porque dices que somos pana Son muchas cosas que yo he visto en la calle Por eso es que en la vida ya no creo en nadie Por eso es que en la vida, man, ya no creo en nadie ¡Gracias! ¡Gracias!